El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que en la vida nadie da paso sin huarache, y en política no es distinto, y es aquí precisamente donde nada es casual. Todo tiene un porqué, y quizás el más claro de los ejemplos se da en un proceso electoral. De ahí que no extrañe la declaración del secretario de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez, quien anunció que con despensas buscará el gobierno de Tamaulipas combatir la pobreza. Que por cierto, registró un incremento, el cual fue dado a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación. Por lo que en un acto bondadoso, humanitario y servicial, Rómulo Garza anunció que la pobreza será atenuada con la entrega de apoyos alimentarios. Y la verdad es que estos actos bondadosos no son nuevos, pero lo que sorprende es que se difunda en medio de un proceso electoral que nos lleva a recordar esas viejas prácticas en donde la despensa fue moneda de cambio. Y tal parece que hoy tendrá el mismo fin, porque la pobreza no se combate con despensas, porque solamente sirve para mantener al ciudadano en lo mismo y sostenerlo como cliente electoral. La verdad es que no se necesita ser experto para saber que lo que requiere el pobre es de oportunidades de empleo que le permitan mejorar su condición de vida, pero también ofertarle educación y vivienda digna. Rómulo Garza Martínez debería de entender que los tiempos han cambiado, que las despensas, aunque las duplique, ya no tienen el mismo efecto que en tiempos idos. Claro, esto pensando que sea parte de una estrategia electoral, la entrega de despensas con la misma cantidad de productos y, claro, con esa misma calidad. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas y mucho menos en un proceso de elecciones. Está usted informado.